Tenemos que comunicarnos con nuestro compañero Marcos Matías, él se encuentra en El Callao, en donde se ha producido un crimen terrible que ha enlutado a la familia de esta orquesta salsera chalaca Saberoco, porque un jovencito de sólo 15 años, hermano del vocalista, lamentablemente ha sido asesinado por sicarios. Tenemos imágenes exclusivas de lo que ha sido el velorio de este muchacho, por supuesto, como es la tradición en esta zona, en medio de la música, haciendo bailar el cajón a ritmo de la salsa, de la orquesta, de esta agrupación musical. ¿Y qué se sabe del hecho? Ya se ha logrado la captura de tres sospechosos, es lo último que sabíamos de la información, pero Marcos Matías tiene, por supuesto, más detalles. Marcos, Marcos, buenos días. Buenos días, Paola, Pamela, estamos aquí en la de Pinkri del Callao, donde se encuentran detenidos los principales sospechosos de este acto de sicariato que enluta a la familia del cantante Marvin Salas, vocalista de la orquesta Saberoco. Su hermano de tan solo 15 años fue acribillado el día de ayer. Rápidamente el escuadrón de emergencia logró la captura de tres sujetos, uno de ellos menor de edad. Los tres estarían implicados en la muerte de este jovencito. Aparentemente ellos ingresan a la casa ubicada en el pasaje San Carlos, en la cuadra 7 del Gironán Cash, y descargan una ráfaga de muerte que acabó con la vida de este menor, quien en este momento está siendo velado. La familia ha preferido mantener hermetismo, no quieren dar mayor tipo de detalle de lo sucedido, se encuentran bastante dolidos. Las identidades de estos detenidos son Richard Jr. Collins, Berrios, alias Richie, el tira antecedentes por robo agravado en el 2022. Ha sido detenido también por el mismo delito en el 2023 y ha sido denunciado en marzo por robo agravado. El otro detenido es Valdés Rodríguez Justin Josep, alias Loco Justin, y un menor de 16 años que presenta referencias por robo agravado en el 2021. Estamos hablando pues de jóvenes diversos en diversos delitos, principalmente de robo agravado. Fueron detenidos por el escuadrón de emergencia, tras sucedió este hecho, tras aplicar el plan Cerco y trasladados a Cala de Pinkney, del Callao, para determinar las investigaciones y las responsabilidades. Se sospecha de un presunto ajuste de cuentas, aunque esa versión aún no ha sido confirmada por la policía. Se sabe que ellos se desplazaban a bordo de una motocicleta de color negro. Finalmente fueron detenidos justamente a bordo de esta motocicleta. Todo está en investigación en este momento. El plazo de la flagrancia todavía vence en 24 horas más. Así que se espera que el día de hoy se determinen las causas y finalmente que pasen a manos del Ministerio Público para que determine si es que realmente ellos son quienes participaron en la muerte de este jovencito de 15 años, suscitada el último 27 de diciembre. Estamos hablando, Marcos, de tres detenidos. Dos de ellos de 18 años, uno de 16. Nos comentabas que la familia ha evitado brindar algún tipo de declaración, pero uno de los detenidos sí que ha hablado y tenemos aquí sus palabras. ¿Por qué motivo te han intervenido el cuadro? ¿Tienes alguna relación con lo que sucedió en la madrugada? ¿A escuchar los disparos? ¿A escuchar los disparos? ¿No escucho disparos? Estamos hablando también, Marcos, Paola, de jóvenes que al parecer han empezado pues en la vida delictiva desde muy chiquillos, ¿no? Y no sabemos exactamente, Marcos, por qué el objetivo fue el hermano, ¿no? Lo que hemos estado viendo en los últimos días o semanas es que son las orquestas las que lamentablemente se ven envueltas en estos problemas porque aparecen las mafias, destruccionadores, que les piden dinero. Pero, ¿por qué ir contra el hermano menor, el adolescente de solo 15 años? Sí, es un menor, disculpe, recién recuperé el retorno. Sí, el hermano del vocalista Marvin Salas de Zaperoco estaba en su casa. Es una quinta, la Quinta San Carlos, ubicada en cuadra 7 del Girón Ancash, en el Callao. Y estos sujetos ingresan a la zona, ingresan al lugar y disparan en reiteradas oportunidades. Se tiene que determinar la responsabilidad, ¿no? ¿Quién fue el que llevó el arma? ¿Quién fue el que manejó la moto? ¿Y cuál es la participación en este hecho del menor? Hay un menor de edad detenido de 16 años. Se sabe, lamentablemente, que aquí en el Callao, las bandas organizadas dedicadas al sicariato y al tráfico de drogas utilizan a menores de edad para cometer específicamente estos actos de sicariato debido a que el Código Penal es contemplativo, por así decirlo, con los menores de edad. Entonces, todo está en investigación en este momento. Se espera que en las próximas horas se determinen las responsabilidades en torno a este hecho de sangre. Y entender realmente qué fue lo que pasó. Como decía Pamela, si esto fue un ataque, un asesinato que iba con un mensaje para la banda, Salseras, Aperoco, ahora que estamos reportando que muchas orquestas, muchos grupos musicales denuncian ser víctimas de extorsión, o es que era un ajuste de cuentas, como tú has mencionado, entre estos jóvenes y este adolescente de 15 años. Todo esto todavía está en investigación. Hay mucho todavía por entender, por desiluanar de esta historia que recién está empezando. De momento hay tres personas detenidas que, como hemos escuchado hace un momento, en estas pequeñas declaraciones que han brindado, ellos dicen que no tienen nada que ver con este tema, que no tienen nada que ver con este crimen, con este asesinato. Pero la policía ya se encuentra en este momento interrogándolos, y efectivamente en las próximas horas tendremos más detalles de lo que ha sucedido. Muchísimas gracias, Marcos, por la información. Gracias. Gracias.